Hola a todos emprendedores, bienvenidos a Startup Panic, un juego del que pudimos ver hace aproximadamente dos años en el canal, su versión demo y ahora que han lanzado la versión final en la Epic Store nos acercamos para echarle un nuevo vistazo. Y es que derrochando buenas dosis de humor, Startup Panic nos invita a crear una empresa tecnológica centrada en el mundo de las redes sociales. Y como toda empresa puntera que se precie de serlo, comenzaremos en el lugar más humilde posible. ¿Un garaje tal vez? Pues no, en esta ocasión comenzaremos en una habitación de nuestra propia casa. No es que sea muy grande esta habitación, pero al menos estaremos cómodos. Vamos a echarle un vistazo. Nuevo juego. Elegimos nuestro avatar, hombre o mujer. Seleccionamos también el nombre de nuestro fundador. Aquí me vais a permitir que sea tremendamente original. Hanon y el nombre de la empresa en esta ocasión va a ser el chiringuito.com. Ahí estamos. Tenemos lugares muy rocomolescos como Australia, el sureste asiático, Asia del sur, Asia Central, África Central, Europa, Centroamérica. Bueno, tenemos de todo. Incluso Ontario, Oriente Medio, Groenlandia, Brasil, Alaska, los Urales. Oye, hay un montonazo de sitios. Incluso tenemos la Antártida, que es un lugar fresquísimo, sobre todo si vamos a contar con servidores. Ahí seguramente que trabajan estupendamente. No creo que tengan muchos problemas con sobrecalentamientos. Nos vamos a situar, por qué no, en Oriente Medio. A ver qué pasa por ahí. Comenzamos. Pero claro, antes de estar trabajando por nuestra cuenta, le hemos dedicado un montón de horas a nuestro antiguo trabajo y concretamente a nuestro viejo jefe, que más que un jefe es un auténtico tirano, hasta que un día, después de estar aguantando durante muchísimo tiempo jornadas laborales de 26 y 27 horas diarias, pues acabamos reventando, como ese ordenador que ha hecho pun, y decimos Adiós Majo, ahí te quedas. Me voy a trabajar por mi cuenta, que lo voy a pasar mucho mejor y voy a ser mi propio jefe. ¿Y qué sería de nosotros si no contásemos además con un asesor para ayudarnos en toda esta ingente tarea de fundar nuestra propia empresa? Y contamos con James Snip, antes conocido como Clipo, conocido por todos en aquellas versiones del Office que intentaba siempre ayudarnos, aunque no con mucho éxito. Hola, me alegro de verte. Seguramente me conozcas por mi trabajo. Sí, la verdad es que sí. Pero digo yo que tampoco pasa nada por presentarse. Bueno, si tú lo dices, mi nombre es Snip, James Snip. Estos últimos años he estado trabajando para una gran corporación y ahora me han reemplazado por una mujer más joven, más brillante, más sexy, llamada Cortana seguramente. Espera, mejor será no decir su nombre. Aunque bueno, desde luego, ya nos hemos anticipado nosotros. En fin, que ahora trabajo como autónomo y ayudo a otras startups a cumplir sus sueños. Vamos a decirle, ¿cuánto te debo por esta gran labor de asesoramiento? No acepto ni un céntimo de mis clientes. Es una norma personal, aunque un cafelito de vez en cuando tampoco me vendría mal. Sería ideal verte tomar un café, la verdad. Tengo un acuerdo con el desarrollador del juego por el cual me comprometo a darme apoyo gratuito a startups a cambio de participar en el juego. Bien, ahora tienes que ponerle el nombre a tu startup, pero ten en cuenta que un nombre molón no va a hacer que la gente usa tu aplicación. Tienes que desarrollar funciones atractivas para los usuarios. Vaya, yo que pensaba que con el chiringuito.com no habíamos conseguido todo. Haz clic en el botón funciones en el panel izquierdo, que sería este de aquí. A ver, ¿dónde estás? Estas serían las funciones que tendríamos que ir implementando en nuestra página de las redes sociales. Lógicamente, cuando empezamos no vamos a tener gran cantidad de cosas. Sin embargo, podemos ir mejorándola con una gran cantidad de funciones, como podéis comprobar que son abrumadoras. Toda esta zona estaría enfocada al tema de vídeo, comentarios, algo parecido, digamos, que a YouTube. Mientras que por aquí podríamos ver plataformas multijugador, algo más enfocado al mundo gaming, mundo de los videojuegos, mercadillo de objetos, modificaciones. Algo tal vez estilo Steam, pues tal vez podría ser. También podemos crear grupos de conversación, álbumes de fotos, reacciones, bastante interesante. Y luego en este otro sector podemos ver recomendaciones de amigos, chats secretos, abandonar chat del grupo, antiguos alumnos. Pues dependiendo de las funciones que queramos desarrollar, enfocaremos nuestra aplicación en un sentido u en otro. Aunque desde luego no son excluyentes. Puedes ir cogiendo cosas de gaming y te irá también por el aspecto de los vídeos. Así que, perfecto. Pero lo primero es lo primero y vamos a ir a por una bonita página de inicio, que es donde llegan los visitantes y se les enseña sobre un producto. Es la cara de nuestra startup. Y esta cara nos va a costar nada menos que 600 dólares y tenemos 4.000. Que bueno, que tampoco está nada mal lo que tenemos ahora mismo ahorrado. Vamos a elegir a nuestros empleados como solo tenemos a Hanon, que no, que no soy Jimmy, que soy Hanon. Seleccionamos a Hanon como el trabajador que se va a encargar de desarrollar esta página de inicio y continuamos. Podemos elegir la prioridad para esta función. Tal vez sería algo atractivo contar con una buena parte estética, algo de tecnología y algo sencillo de usar para los usuarios. Digo yo que agradecerán no liarse muchísimo a la hora de darse de alta en nuestra página. Vamos a apostar 40% para estética, 45% para uso y tecnología al 15%. Vamos a desarrollarlo. Haz clic para ver los objetivos actuales, página de inicio y el objetivo sería ese. Crear una página de inicio y tendremos una recompensa a cambio, una característica corporativa. Luego le echaremos un vistazo, pero podemos ir tal vez curioseando por aquí. Me imagino que de momento no. De momento tenemos una gran cantidad de cosas bloqueadas mientras vamos avanzando en nuestra pequeña andadura empresarial. Que por cierto, va de lujo, ya que así tenemos esta página de inicio totalmente completada. Bien. A ver qué puntuación nos dan 9,4 para esta página de inicio. Vaya, tu página es más bonita que la cara de una modelo. Menuda preciosidad. Qué pena que no la puedas hacer desfilar. Seguro que eso también lo haría bien. Bueno, no está nada mal para empezar. Continuamos. Hemos creado una página de inicio y hemos obtenido una característica corporativa que ya podemos desbloquear. Y es que las características corporativas nos van a permitir obtener una serie de ventajas para nuestra empresa. Vamos a echarle un vistazo en cuanto tengamos ocasión. Serían estas de aquí. Se dividen en tres ramas diferentes. Por un lado, aquellas relacionadas con la oficina que pueden estar vinculadas con el ecologismo. Y es que el ecologismo es solo una palabra que le decimos a los empleados para reducir costes de electricidad y operacionales. Vamos, que en pleno verano se van a cocer de calor porque no nos vamos a dejar encender el aire acondicionado. Eso por descontado. Lo bueno es que el alquiler de la oficina nos va a costar un 5% menos y podría estar bastante bien tirar por aquí. Sin embargo, también podemos optar por la rama de empleados que no está nada mal. Y es que la basura de un hombre es el tesoro de otro. Con esto, reducimos los costes en mobiliario. Aunque si preferimos el espionaje industrial a gran escala, siempre podemos tirar por el desarrollo y contratar al equipo de misión imposible para que gestionen tecnología espía usada por tus competidores. El coste de desarrollo de investigación se reduce en un 20%, lo cual tampoco está nada mal. Y podemos ir tirando por aquí. Vamos a cogerlo. Por supuesto, por supuesto que lo cogemos. Nos quedaría además todavía un puntito y podría estar bien reducido también los costes de la oficina. Nos gastamos ese otro punto. Cerramos por aquí. Y nuestro siguiente objetivo, aparte de recoger la recompensa, sería seguir escuchando o leyendo a nuestro amigo Clipo. Enhorabuena, has completado tu primera función. Solo es la página de inicio, pero es el rostro de tu startup. Sí, pero habrá que hacer algo más. No podemos conformarnos tan solo con una página de inicio. Y como nos dice nuestro asesor, no vas a atraer a muchos usuarios solo por tener una página de inicio. Efectivamente, intenta crear otras funciones y otros usuarios querrán pasarse por tu sitio web. Ah, y una cosilla más. Ten en cuenta que algunas funciones aportan más beneficio que otras. Así que intenta desarrollar esas funciones primero. Nuevo objetivo añadido. Crear cuatro nuevas funciones para nuestra startup. Recompensa, mil dólares. Estupendo. Vamos a tirar por aquí. Tenemos la página de inicio. No nos quedan más narices que apostar por el registro. Para que nuestros usuarios puedan registrarse e iniciar sesión también en nuestra página web. Añadiendo información como su nombre, correo electrónico, contraseña... Ya sabes, lo típico. Te vendrán bien habilidades de utilidad. Ahí nos van dejando una pequeña pista. Vamos a seleccionar a Hanon para que programe esta maravillosa página de registro. Continuamos. Y nos han dicho que se tiene que usar en condiciones. Por lo tanto, vamos a tirar por aquí al 50%. Algo de tecnología al 20%. Y tal vez estética un 30% sea pasarse. Vamos a poner estética un 25% y seguimos aumentando un pelín más el tema del uso. A ver qué tal funciona esto. De momento, ahí está Hanon dando el callo en el ordenador, mucho más relajado que en su antigua oficina. E incluso cuenta con algo más de iluminación natural. Oye, eso ya es todo un acierto. Ahora mismo, además, contamos con tres usuarios en nuestra página de inicio. Uno de ellos somos nosotros. Y seguramente los otros dos sean familiares que se han acercado a ver qué porras estamos haciendo todo el día metidos en nuestra habitación. Lo que sí es cierto es que esta página de registro obtiene una puntuación de 9,9. Más limpia que una patena. Ni un solo error. Una página excelente en un mundo donde todas colapsan. Estupendo. Aunque estas notas no creo que duren para siempre porque según vayamos avanzando en el desarrollo de nuevas funciones, seguro, seguro que nos van a penalizar bastante si no las hacemos de 10. Adivina quién soy, dice Andrew. Andrew, ¿cómo te he ido? La última vez que te vi fue en la fiesta de graduación. ¿Me va bien? Dice. Ahora trabajo para la empresa S.A. Enhorabuena. Qué pasada. ¿Qué puedo hacer por ti? Mi empresa anda buscando una lista de sistemas y me acordé de que tú eras de lo mejorcito de la clase. Ya, claro. Pero si acabamos de empezar nuestra propia empresa, ¿qué quieres que te diga? No me voy a ir a otra. Rechazamos la oferta. Lo siento, colega. Acabo de fundar una startup. ¿En serio? ¿Sabes que solo una de cada 10 startups tienen éxito? ¿Y que solo un 5% sobrevive a los primeros 5 años? Ya, ¿qué me vas a contar? Que no sepamos, pero aún con eso nos hemos liado la manta a la cabeza y a ver qué pasa. En realidad es el 3%, pero ¿qué más da? Le contestamos. ¿Sabes que vas a tener que trabajar como una mula, verdad? Por no hablar de las responsabilidades. ¿No tendrás inclinaciones suicidas? Pues no, en principio no. Ahora que empezamos no, pero dentro de unos meses vete a saber lo que pasa. Y encima no se gana ni para pipas. Pero mira, crear una startup era algo que me apetecía hacer. Me gusta la sensación de libertad que me da. Ya veo. Bueno, pues te deseo mucha suerte. Nos despedimos de nuestro amigo y nosotros continuamos con nuestra andadura. Vamos a nuestro proyecto. Una nueva función. Nos tocaría ahora desarrollar anuncios de texto, que es una estrategia publicitaria con la que los anunciantes promocionan y saturan también a los usuarios. Vamos a investigar los 600 dólares. Seleccionamos a Hanon. Es el único trabajador que tenemos. Así que, ¿qué se le va a hacer? Continuamos. Una buena utilidad. Yo creo que al 50% podría estar bastante bien algo de tecnología. Y bueno, son anuncios de texto. El apartado estético no creo que tenga tampoco muchísima relevancia. Pero habrá que ponerle, aunque sea una fuente, una tipografía un poco atractiva. Estaría bastante bien. Bien, vamos a invertir un 10% a ver qué sale de esto. Desarrollo. Ahí empezamos a investigar nuevas cositas que, desde luego, van haciendo de nuestra página algo un poco más relevante. Pero tan solo un poco más relevante porque tenemos cuatro usuarios y un saldo mensual de un dólar. No está nada mal para empezar. Pero bueno, desde luego habrá que incrementarlo porque con un dólar al mes no vamos a ir a ningún sitio. Nuestra puntuación, en este caso, es de 6,9. Ya veo dónde está el fallo. Cuando tradujiste el contenido de sánscrito a Sohili, deberías haber quitado la venda de los ojos al menos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? La puntuación no está mal del todo. Continuamos. Ahora que has fundado tu propia empresa, tienes que pagar las facturas mensuales. Hombre, claro. Siempre hay que pagar los impuestos. Se te cargarán 200 euros al mes. Casi nada. Y eso que estamos en nuestra propia habitación. Veo que has creado una función de anuncios de texto. Genial. Espero que empieces a ganar dinero cuando los usuarios comiencen a usarla. Ahora solo recibes visitas de unos pocos usuarios, así que tienes que completar encargos para sufragar los gastos del desarrollo de las funciones. Entonces, elige el encargo que creas que puedes completar con mayor puntuación. Si los clientes están satisfechos con tu trabajo, la clasificación de tu empresa subirá y eso atraerá a mejores clientes. Si los clientes no están contentos, bueno, la clasificación de tu empresa descenderá y la moral de tu equipo caerá en picado. Enhorabuena. Has desbloqueado la opción de los encargos. Es una buena manera de obtener dinero rápido y muy necesario, porque esto vuela. Lo único que hay que tener en cuenta son los requisitos que hay que cumplir. Podemos desarrollar una página HTML. También podemos realizar algunas capturas de pantalla y convertir esas capturas en imágenes para una tienda de aplicaciones, logotipos para colchón, aunque me gustaría comprobar qué tal está Hanon en relación con algunas habilidades. Por ejemplo, en tecnología es donde más despunta en el apartado estético, uso y publicidad, bueno, está más o menos al mismo nivel, con dos puntos de un máximo de 40, aunque siempre puede empezar a estudiar para aprender cosas nuevas y mejorar en algunos campos, que eso también es cierto y está bastante bien. Pero bueno, donde más destaca es en tecnología, eso está claro. Vamos a ver entonces qué cogemos. Desarrollador HTML para una actualización de una página web. Venga, vamos a tirar por aquí. Es una HTML estática, tampoco creo que sea imprescindible que tenga una estética bestial, así que cogemos a Hanon, qué remedio nos queda. Y continuamos. Tecnología, pues bastante, bastante tecnología. Vamos ahí al 50%. Uso al 40%. Sí, podría estar bien. Mi estética un 10%. Nos vale. Bueno, vamos a ver qué puntuación nos dan después de completar este trabajo, aunque veo que empezamos a dar vueltas por la habitación y trabajar lo que se dice trabajar más bien poco. Puntuación de 5. Bueno, no está nada mal porque nos dan el 100% del pago. O sea que nuestro cliente está satisfecho, que es lo importante. Continuamos algo de dinerito fácil para nuestra hucha y recibimos también 500 dólares adicionales por haber completado ese encargo de forma óptima. Nos vamos a la oficina. Características de nuestra oficina. Vamos por aquí para reducir costes de las funciones. Conseguir nos tendríamos que gastar dos puntitos, pero lo hacemos encantados. Y ahora sí, nos vamos a una nueva función. Sería página de perfil. Esta página de perfil serviría para visualizar los datos personales asociados a un usuario específico. Muy bien. Se necesitan habilidades estéticas para que sea visualmente atrayente. Esto va a ser divertido. Nos van a pegar aquí una piña de bigotes porque a nivel estético no somos los mejores para este trabajo. Pero bueno, vamos a tirar por aquí entonces. 60%, 70%, uso al 25% y nada, venga, un 5% para tecnología. A ver qué sale de aquí. Desarrollamos. Si antes contábamos con 4 usuarios, ahora contamos con 3. ¿Alguien se ha ido? No lo sé. A lo mejor nuestra tía del pueblo ha dicho que estas cosas no van con ella. Y que nada, que nos olvidemos de ella para estos asuntos. Sin embargo, vamos a echarle un vistazo a la puntuación que nos asignan... Oye, esta página de perfil, 7,8. Mira qué bien, se carga, funciona y colapsa. Si la vuelves a cargar, tarda dos segundos más en volver a colapsar. Pero la puntuación, que al fin y al cabo es lo importante, es alta. De 7,8. No está nada mal. Continuamos. Desarrollamos alguna función nueva, aunque algún encargo... Espera, tenemos bastante dinero. Y 6 usuarios. ¡Qué maravilla! Esto va despuntando. Tema de la página de perfil... O añadir amigos. Uy, añadir amigos... Esto siempre es importante. Vamos a investigarlo. Nos ponemos con ello. Continuamos. Y nos habían dicho algo de que es importante el tema de la utilidad. Invertimos un 60% en utilidad, algo en tecnología y a nivel estético un 15%. Veamos qué sale de esto que estamos diseñando ahora mismo. Tengo pocas esperanzas de que sea algo positivo, pero a lo mejor hasta nos sorprendemos. La verdad es que el aspecto gráfico es muy sencillito, estilo pixel art, muy divertido, eso sí, con mucho colorido por todas partes. Y bueno, la verdad es que resulta entrañable, aunque solo sea por el gato este que asoma de vez en cuando en esa caja. Ahora se ha vuelto a esconder. Y ahí hay cosas realmente llamativas, como una sombra que aparece aquí en el espejo de vez en cuando. Y ya tenemos también esta nueva puntuación para la función de añadir amigos. Soy un conductor terrible con un coche viejo. Ya me he chocado cuatro veces este mes. Vaya, eres un peligro en la carretera. Pero con tu página no me he atascado ni un poquito. ¡Qué maravilla! Bueno, al final nos ha salido bastante bien el asunto. Recompensa de mil dólares, porque hemos creado nuevas funciones para nuestra startup. Y tenemos, ojo, esto es importante, 267 usuarios. Está despuntando esto, pero vamos, de una manera tremenda. ¡Hala! Mira qué parámetros. Los usuarios empiezan a unirse a nuestra página. Has hecho un trabajo estupendo. Nunca pensé que lo lograrías. ¿Cómo que creías que nunca lo lograría? Eh, silencio. Eso no importa. Lo importante aquí es no perder a los usuarios que ya tienes. Atraer a los usuarios es algo complejo, pero hacer que sigan utilizando tus servicios es mucho más difícil. Para seguir expandiendo tu startup, debes desarrollar nuevas funciones. Eso hará que los usuarios no se vayan muy lejos. Me encantaría ver cómo evoluciona tu startup, pero por desgracia tengo una reunión con otra asistente. Ahí picaron. Ah, se me ha olvidado su nombre. Era Siri. No sé, tal vez Siri. Puede ser. Vete a saber el lío que tienes montado por ahí. Así que a ver cómo nos las apañamos. Desde luego desarrollando nuevas funciones. Dinero para ellos sí tenemos. Vamos a tirar por la función de comentar. Se necesitan habilidades de utilidad. Y si os dais cuenta, cada vez sale más caro esto. Vamos a ir al 75%. Lo dejamos en un 65%. 20% de tecnología y estética, un 15%. Desarrollamos esta nueva función a ver si conseguimos obtener unos ingresos mensuales en condiciones. Porque, oye, un saldo de 200 o más. Tenemos todavía un hándicap adicional que se llama menos 170 dólares al mes. Lo siguiente que tenemos que hacer es salir de nuestra habitación y alquilar un local un poco más grande. contratar a algunos empleados porque esto va siendo ya un poco amplio en el mundo en el que nos estamos moviendo. El trabajo va a ser más pesado, más complejo y vamos a necesitar ayuda. Nueva función con una puntuación de 6,3. No está mal. Continuamos. ¡Hala! Mira qué puntuación. Es tan mala que creía que lo había hecho un niño. Espera. ¿Qué digo? Un niño lo habría hecho mejor. Mira qué simpático eres. ¿Qué ha pasado? Pues no sé. Es como si mi cerebro se negara a cooperar. ¿Te falta motivación? A veces cuando recibes malas noticias sobre un encargo o simplemente te cansas de trabajar tu motivación disminuye. Pide vacaciones y vete por ahí. Vas a volver con las pilas cargadas. Dejar de trabajar para aumentar la productividad. Es una contraproducente pero a la vez tiene todo el sentido del mundo. No tengo ni idea del dinero. Yo pagaré tus primeras vacaciones. Anda, mira qué espléndido. La próxima vez asegúrate de que tienes dinero suficiente para vacaciones o ten un fondo de rescate por si los piratas secuestran a tus empleados. Gracias. Espera. Te estás burlando del pirata, ¿verdad? Claro. Seguramente la vida es un misterio y nunca se sabe lo que pasará en un futuro. Aunque hay que reconocer que alguna vez me han secuestrado a un empleado y he tenido que pagar el rescate. Si merece la pena el empleado, lógicamente. Qué raro. Pero gracias. Me iré de vacaciones para despejarme. Enhorabuena. Has desbloqueado vacaciones. Con esta función les darás tiempo a tus empleados para recargar las pilas. Si quieres darles vacaciones a tus empleados... Vale. De momento no tenemos empleados en tal caso a nosotros mismos. ¿Cómo anda nuestra motivación? 56. Nos podemos ir de vacaciones. Ya tenemos un saldo de más de 200, 203 concretamente. Manda a tu empleado de vacaciones. Recompensa de 1.500. No está nada mal. Y ya podemos formarnos incluso. Estupendo. Podemos mandar a alguien a formación aunque habíamos dicho de mandar a Hanon de vacaciones. Desde aquí podemos mandarle también a formación pero nos vamos de vacaciones porque la motivación está cayendo de forma considerable. Y nos podemos ir de vacaciones al barbero. Genial. 7 días. De pesca. Esto me gusta más aunque el coste es mayor. Pero nos puede merecer la pena porque son 20 puntos de recuperación. Vamos por ahí. De vacaciones. Mientras estamos pescando pues no estamos trabajando. Eso sí es cierto. Sin embargo vendremos con las pilas cargadas. Ya estamos aquí de vuelta de los callos de Florida. Nueva recompensa después de haber regresado de vacaciones y tenemos que formar a nuestro director general es decir a nosotros mismos. Así que formación. Tenemos el arte de copiar y pegar que serviría para mejorar la tecnología. Por aquí te estén en borrachos. El uso no está mal. Algo tal vez. Espera vamos vamos a centrarnos en tecnología. Podría estar bastante bien o en uso. Vamos por uso. Vale. A formarse. Tenemos también proyectos nuevos y espérate un momento ¿qué ha pasado aquí? Todos cometemos errores. Yo también. Sobre todo cuando decidí convertirme en asistente virtual cuando ni siquiera estaba de moda. Ahora que es un bombazo nadie se acuerda de mí. Cuánto lo lamento. ¿Qué? ¿Me comprendes lo que estoy diciendo? Porque si lo haces significa que te estás haciendo mayor. Lo que quiero decir es que todos metemos la pata. Si cometes un error al crear una función puedes volver a echarle un vistazo y ver que ha fallado. Una función de mala calidad tiene mayores costes de mantenimiento además de que un competidor puede sacar una versión mejor. Así que ¿puedo revisar una función si me dan una mala puntuación? Pues sí y eso estaría bastante bien. Bueno de todas formas a ver si viene nuestro director general que todavía está por ahí formándose. Hola ¿sabes quién soy? Nos dice Johan Albert. Lo siento no me he traído la bola de cristal. Tu sacrasmo no tiene ninguna gracia. Este es un competidor este es un competidor vamos que lo tenemos calado. Bueno ¿y cómo voy a saber yo quién eres? Le respondemos me llamo Johan Albert. Eso no me va a ayudar la verdad le respondemos ¿te suena el nombre de Albert Industries al menos? Ah sí he oído hablar de esa empresa pero el director se llama Manfred Albert no Johan. El director de Albert Industries era Manfred Albert. Mi padre ha fallecido y yo soy su heredero. Ahora Albert Industries está en mis manos. Vaya entonces somos rivales le decimos perdona rivales dices qué risa solo intentamos repartirnos el mismo mercado y eso nos convierte en rivales le decimos no yo soy el hombre de negocios tú eres un estorbo mira qué salado eres un encanto en fin solo quería decirte que si intentas competir contra Johan Albert vas a sufrir una tremenda derrota ajá gracias por el consejo pero no pienso rendirme eso ya lo veremos nos responde hombre acabamos de llegar no vamos a tirar la toalla ahora mismo ya hemos mejorado nuestras habilidades en temas de uso estupendo un puntito adicional conseguimos también la recompensa de 2000 dólares que viene estupendamente podemos realizar un encargo o diseñar una nueva función publicar contenido los usuarios podrán publicar texto para que otros usuarios lo lean si hay por ahí alguien intentando iniciarse una escritura esto puede ser un comienzo vale vamos por aquí 1552 dólares casi nada Hanon Tatu Kaku qué raro vamos a ir por uso nuevamente algo de tecnología 25% y otro 25% a nivel estético desarrollo a ver qué sale de esto parece que tu competidor se ha llevado unas cuantas acciones de la compañía pero no te preocupes tarde o temprano cometerá un fallo y lo arrestaremos anda sigue creando nuevas funciones la gente las adorará y ganarás esta competición en un abrir y cerrar de ojos enhorabuena desbloqueado de investigación mediante la investigación podrás crear nuevos menús o funciones para investigar haz clic en el botón de investigación que tienes a la izquierda confirmamos ya pero para investigar me imagino yo que necesitaré que haya personal disponible y tenemos otro objetivo tener 5000 créditos en nuestra cuenta del banco también completar con éxito tres encargos haz un postmortem de una de tus funciones que es un análisis para ver que ha fallado revisar una función o investigar análisis competitivo bueno de momento me conformaría con tener un saldo mensual en positivo ¿has obtenido una puntuación baja? en este caso no lo sé a ver vale se puede hacer una revisión postmortem aunque no va a hacer falta no no con un 8 con 1 nos damos por conformes mamma mía si Leonardo Da Vinci hubiera diseñado páginas web no habría podido igualar la tuya le sacaría una sonrisa hasta la Mona Lisa continuamos enhorabuena te han invitado a Leap la mayor competición de startups del país únete ya e intenta conseguir los 10.000 del premio hombre hombre sería ideal además de la fama y la gloria ya pero los 10.000 los 10.000 ahí los 10.000 en fin sería estupendo la competición Leap está enfocada a las startups de tamaño medio y la puntuación se basa en el crecimiento de tu startup si te unes ahora se supervisará el crecimiento de tu startup durante dos años y tras ese periodo de tiempo se anunciará al ganador confirmamos si la startup fuera algo más estable esta podría ser una buena oportunidad de mostrarse al público ¿no crees que tengamos ninguna posibilidad de ganar? le respondemos todo es posible en esta vida pero es tan probable como crear un procesador de texto funcional con código de ensamblado pues sí la verdad estupendo o sea que tenemos una posibilidad no va a ser fácil no va a ser fácil las cosas que merecen la pena nunca son sencillas pero si consiguiéramos vencer sería todo un hito para la empresa ¿qué podemos hacer para ganar? la competición Leap sirve para medir el nivel de desarrollo así que solo tenemos que crear más funciones e intentar aportar todo el valor posible a los usuarios si estos crecen nosotros también genial qué emoción bueno pero eso lo dejamos aparcado en un segundo plano porque lo importante es tener unos buenos ingresos de momento para mantener la empresa flote un youtuber famoso te ha pedido permiso para hacer una reseña de tu página en su canal venga aceptamos a ver qué pasa y este youtuber habla maravillas de tu producto en una de sus reseñas nunca antes había habido tanta gente interesada en tu aplicación y es que así sin quererlo tenemos 12.000 usuarios por otro lado un grupo de hackers conocido como los obvios ha hackeado tu servidor vaya este grupo tiene fama de destruir empresas e incluso importante información del gobierno bajo pedido una de tus funciones se ha visto afectada vaya qué mal hemos pasado de 12.000 algo menos de 9.000 estupendo necesito desarrollar por aquí a ver office no nos podemos cambiar de sitio bueno vamos a desarrollar un poquito más nuestra empresa tal vez con el tema de inodización de masas suena interesantísimo podemos hacer que nuestros empleados accedan a bajarse el sueldo para ayudar a la economía de la empresa salario de los empleados menos 5% venga esto es importante vamos a conseguirlo hecho genial vamos a por investigación nos habían dicho que investigásemos análisis competitivo ah mira ya tenemos 5.000 en la cuenta del banco mejora de oficina desbloqueada genial pero quería ver quería ver lo que tenemos que investigar buenas noticias has encontrado una oficina que se alquila a un precio bastante bajo es una buena oportunidad para mejorar tu oficina lo que te permitiría contratar a un empleo y librarte de los olores extraños genial podemos mejorar nuestra oficina desde allí pero antes quiero investigar análisis competitivo efectivamente análisis competitivo bueno de todas formas que tampoco tenemos más vamos por aquí cuota de mercado investigación vamos a investigar el análisis competitivo rápidamente por este otro lado a ver las oficinas mejoramos la oficina podemos mejorar la oficina ubicada cerca de tu vecindario esta moderna luminosa y maravillosamente diseñada oficina te proporcionará todas las comodidades y sabes que encima tienes un restaurante chino famoso enfrente ideal podemos tener hasta 5 empleados lo malo es el alquiler 475 dólares y tiene un coste de 2.000 bueno solo se vive una vez mejoramos hemos mejorado nuestra oficina nos hemos gastado 2.000 dólares obtenemos una recompensa de 3.000 salimos ganando estupendo y hemos desbloqueado las contrataciones ahora puedes empezar a crear tu equipo soñado oye pues no se diga dos veces vamos a contratar a alguien ¿cómo contratamos? cuanto más costoso más posibilidades tendrás de atraer empleados con buenas características ya pero ahora mismo nos tendremos que conformar con recomendaciones de colegas reclutamiento en línea por revista cazatalentos ya pero esto no está disponible así que venga recomendaciones de colegas pedir la recomendación a un colega de trabajo es la forma más económica de conseguir un nuevo empleado no sueles conseguir a los mejores pero oye a caballo regalado es que que porras pues no le mires el diente compramos las características tenemos a Ross este debe ser su hermano gemelo tenemos a Kian lo malo es el salario Ross y William tienen un salario bastante comedido claro que es que las habilidades de Kian son muy buenas sobre todo a nivel estético pues vamos a coger alguno de los gemelos Ross o William yo creo que a ver William lo de holgazanear es lo suyo sobre todo después de unas vacaciones sus vacaciones terminan tarde bueno no está mal lo podemos coger en tecnología no despunta mucho en uso no está mal pero a nivel estético y en publicidad es un fenómeno te vienes con nosotros además el salario tampoco está mal contratado que das enhorabuena has contratado a tu primer empleado ahora ya no sentirás tanto la soledad oye de soledad nada que te tengo a ti ay qué bonito pero no tú que me vas a tener a mí encima nos rompe el corazón en fin acuérdate de que tus gastos mensuales van a aumentar trabaja de encargos crea nuevas funciones vende a tu madre si hace falta anda mira esto es sorprendente ah ya olvides lo último la vendimos hace ya vaya 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 la gracia está en hacer todo lo posible por mantener el saldo en positivo desarrollar funciones de forma constante y estar en números verdes a fin de mes son indicadores de que lo estás haciendo bien por supuesto recompensa tienda desbloqueada y eso por contratar a un empleado seguimos realizando este análisis competitivo y enhorabuena has desbloqueado la tienda ahora puedes comprar cosas para la oficina vamos a echarle un vistazo esto siempre es interesante por supuesto tenemos mobiliario disponible algunas cosas se pueden mejorar y otras se pueden incorporar como novedad 500 dólares esta maceta la leche impresionante la verdad es que tenemos de todo y estas videoconsolas son de oro verdad o algo por el estilo que pasada de precios vamos a coger algo un poco más barato como por ejemplo mira ventilador básico brisa polar esto está muy bien incrementa la comodidad servicio a domicilio incluye también instalación en la empresa estupendo y ahora hemos desbloqueado también la posibilidad de adquirir préstamos muy bien pero de momento no vamos a coger ninguno lo que si vamos a hacer es desarrollar una nueva función como por ejemplo subir imágenes importante porque vamos a tener que usar dos empleados para esta función por aquí un solo empleado tema de la página estupendo pues mira William te vienes con nosotros estética a un 60% uso 35 tecnología un 5 tal vez sea pasarse venga 28 y algo más de tecnología desarrollo ahí empezamos una iglesia local te pide ayuda para recoger fondos para los necesitados de la zona vas a contribuir ayudamos con 200 dólares esperas que ayudar a la gente de la zona te ayude a lavar tu imagen la tenía más sucia no me había enterado pero bueno Johan Alver ha publicado una oferta de trabajo con unos beneficios increíbles incluyendo seguro dental ilimitado un salario 5 veces mayor al que tu ofreces y vacaciones anuales con acceso a su avión privado así que te va a ser muy difícil atraer talento a tu empresa bueno de momento con el que tenemos ya es suficiente si se pone a trabajar si está trabajando aunque lo vemos pasear por aquí y por allá sigue trabajando y nos hemos traído al gato asoma desde en cuando la cabeza en ese archivador análisis competitivo investigado herramientas desbloqueadas cuota de mercado muy bueno hemos investigado análisis competitivo tenemos una recompensa de 2.000 dólares y en empresa podemos ver la cuota de mercado elchiringuito.com tiene una cuota de mercado del 23% mientras que Alver Industries tiene una cuota del 76% vamos que es casi casi un monopolio ya podemos darle un buen empujón a nuestra empresa porque si no la cosa no va a despuntar tema de página de perfil investigada con una puntuación de 8,9 estupendo continuamos y Hanon se va a ir de vacaciones eso desde luego bueno si se pueden considerar vacaciones irse al barbero ya se me acuerdo para allá te vas encargos o funciones que tenemos por aquí tienda de temas empleado recomendado está en solo uno William te ha tocado que el jefe está de vacaciones tema estético a tope al 60% uso al 35% y tecnología al 5% a ver que tal sale la cosa empezamos a desarrollarlo fuera problemas y pelo también viajarás en la clase turista en la línea de autobuses de espeña perros hasta la principal peluquería masculina de Albacete Casa Mariano donde te darán el corte de pelo de tu vida bueno no está mal volvemos con las pilas recargadas un poquito más y venga a hacer cosas como por ejemplo completar con éxito tres encargos algún encargo así asequible para una sola persona este puede estar bastante bien Hanon todo tuyo uso al 50% tecnología al 35% estético bajamos al 10% y tecnología un poquito más eso es empezamos a desarrollar este nuevo proyecto y el gato es que me encanta es simpaticísimo yo no sé por qué se mete siempre en un archivador en una caja es llamativo y cierto político muy controvertido ha sido visto utilizando tu aplicación esto puede ser muy bueno o muy malo venga no hacemos nada mejor será no hacer nada no vaya a ser que nos metamos en algún problemilla tienda de temas hemos conseguido esa nota que nos habían exigido inicialmente pero bueno que se le va a hacer no vamos a hacer revisión post-mortem entregamos ese trabajo de aquella manera y eso sí parece que la motivación de nuestro equipo anda de capa caída desde que perdiste ese encargo motivación venga vacaciones nuevamente pero esta vez te vas de pesca eso es y William también de vacaciones vámonos para allá eso es todo el mundo de vacaciones a pescar ya de regreso Hanon y me imagino yo que nuestro compañero volverá en breve de esas bonitas vacaciones que le hemos concedido y con las pilas cargadas efectivamente nueva función que vamos a desarrollar aunque me gustaría echar un vistazo a las características de nuestra empresa vamos a optar por la rama de empleados para que el mobiliario nos salga también un poquito más barato podría estar bastante interesante esta opción no tenemos los puntos suficientes tres puntazos por favor pues nada nos quedamos con las ganas adiós muy buenas hay que seguir acumulando puntos nueva función que empezamos a investigar esta página de perfil ahora mismo tiene una puntuación muy baja habrá que revisarla nos recomiendan a William para esta función y bueno vamos a ello aumentamos el valor estético y empezamos el desarrollo si podemos echarle también un vistazo a esta otra función de registro sería ideal la revisamos Hanon está tocado bajamos el nivel estético al 15% también la tecnología a un 15% y aumentamos el uso al 70% desarrollo venga vamos a echar un vistazo a estas dos funciones que ahora mismo tienen una nota muy muy baja como tienen que currar 21 horas al día la gente la gente comienza a darse cuenta de que trabajar con Johan Albert no es para tanto bueno pues oye está bien se pueden venir a nuestra empresa que aquí se trabaja menos horas tan solo 20 puntuación de 7 con 3 antes 2 con 2 estupendo no ha estado mal del todo continuamos eso es hemos revisado una función obtenemos una bonificación por ello y a ver qué puntuación obtenemos en esta ocasión 9 con 3 antes era de 3 con 7 no está nada mal aquí sí aquí mucho mejor muchísimo mejor continuamos celebración del último lanzamiento has visto en un anuncio en internet unos regalitos sencillos que serían perfectos para celebrar el último lanzamiento un anuncio en internet te ha dado la idea de celebrar el último lanzamiento haciéndoles unos regalitos a tus empleados aceptamos nos gastamos 1000 dólares en regalos bien no está nada mal nuestros usuarios empiezan a crecer nuevamente le echamos un vistazo a nuestras funciones ahora sí esto ya tiene mucha mucha mejor pinta con unas puntuaciones más aceptables y nosotros nos vamos a ir despidiendo espero que os haya gustado esta aproximación que hemos hecho Startup Panic mira y además nos están pidiendo ahora mismo un donativo así que puede ser un buen momento para salir por patas que no venga vamos a mandar estos 200 dólares que nos están pidiendo como donativo y ahora sí nos vamos a ir despidiendo nosotros como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego nos vemos en el próximo vídeo Gracias.